¿Y este año? Velaremos con devoción para nuestra mamita ¡Es la mamita de la integración! ¡Fuerza caporal! Gracias mamita Por mantener unida nuestra familia Y si mejor vamos a doblar codo Demostremos nuestra fe y devoción En un ambiente libre de alcohol y violencia Es una campaña de la Policía Boliviana